Bienvenidos. Hola. Bienvenidos mi gente. ¿Cómo estamos? A otros blogs. Estamos esperando chinchorriendo, mira en Nueva York. Pasando frío. Estamos en Brooklyn, está nevando. Pues enseña la nieve ahí rapidito, mira. Mira, mira, antes de que vengan por ahí las gente, que vienen caminando. Han pasado un montón de gente y nos están mirando y dicen quién serán esas gente. Pues mira, estamos esperando chinchorriendo desde Nueva York. Venimos a probar las pizzas, como habíamos dicho. Pizzas, calzón. Ayer probamos un filichiste que no nos gustó tanto y ese no lo van a ver. Vamos a buscar el otro a ver si está bueno y si no, no. Y nos vamos a poner porque la gente dice que están buenos a nosotros, a nuestro estilo. Yo prefiero ir uno más que me probé en Puerto Rico la otra vez que el que me probé aquí en Filich. Pero era más fama y la fila llegaba hasta el otro lado. Bueno, mi gente, vinimos aquí a una de las pizzerías. Nos lo habían recomendado. Y para que ustedes vean que nosotros vamos a donde nos recomiendan, decidimos parar aquí. Esta es una de las pizzerías que estamos visitando. Vamos a ver qué tal está. Ya habíamos visto su review. Tiene, hay varias pizzerías alrededor. Vamos a probar las dos. Vamos a probar las dos. Él nos puso uno en comentarios. Yo creo que él nos puso, él dijo, debajo del Brooklyn Bridge hay una pizzería. Sí, puso nombre, pero no. Sí, no creo que había, no creo que había, es que está pasando la gente. Y mira qué lindo ese sol como salió un día de debajo. Qué rico salió el sol. Esto te calienta un poquito. Pues mira, el muchacho nos puso y gracias, ¿verdad? Que probábamos las de, debajo del Brooklyn Bridge. Ok, entonces nosotros también teníamos otra y además que hemos probado el tiempo que vivimos en Nueva York, pero habíamos probado una aquí, una en New Jersey, habíamos probado Philly Cheese State también. Eso, lo que queríamos era volver a tener ese sabor. Y probar unas diferentes, porque ya hemos probado otras pizzerías aquí en Nueva York que nos gustan, pero decidimos probar otras diferentes y que habíamos visto que tienen unos buenos ratings. Sí, esta es diferente. Esta tiene Cold Fire, así que vamos a probarla, porque esto es rapidito. Esto es rapidito, dale. Dame un pedazo, un slice. Mira, mira, qué linda pasa, porque si estamos comiendo ahí, mira, estamos comiendo aquí en la entrada porque están construyendo. Así que vamos a ver, mira, mira cómo Angie le va a meter mano acá ahorita, no se queme la boca. Ay, ay, ya tú sabrás, esto es la primera vez que se come una pizza de Nueva York, un par de chicos. Y otro estilo, porque este otro estilo que yo tengo que meterle mano a esto también, de alguna manera, yo la voy a virar. Mira, yo lo voy a virar y vamos a ver si yo soy de Nueva York. ¿O no? Un estilo diferente. No soy de Nueva York. Buena. No es mi estilo de pizza, pero tiene un buen sabor. Tiene un sabor brutal, de verdad. La primera vez que Angie aguantó la cámara. En los cuarenta y pico videos, o más, ella nunca había aguantado la cámara. No es mentira, tiene mucha salsa. Pa' lo mío, pero está buena, tiene un sabor demasiado. Con una pizza, algo de diferente, que nunca me había comido. Ay, diferente. Los peperos y todos son diferentes, pero... Tiene buen sabor, el queso me gusta como sabe. Pero ni más grueso. La masa es bien buena, la masa es buena también. Mira, la señora me dio un cantazo, no me ha pedido perdón. Porque le tengo a dar un perro con la capa, la pan, pan, cabrón. Normal aquí el niño, normal, eso es aquí normal. A ver, tiene un espacio cabrón ahí. Yo le voy a dar. Nada. Un 8.5. Pero el sabor y la masa, pero no es mi estilo de pizza. El mío tampoco, disculpa. El mío tampoco. Pero me gustó la masa. Me gustó y todo, pero... De verdad que las pizzas que me comí en los futuros de allá eran más mi estilo que esta. ¿Está la de Omar? Me gustó la de Omar, ma. ¿Está la de Omar? Sí, ¿verdad que sí? Es que es diferente, pero... Yo tengo un 8.3. De verdad que ese es mi score, Ingrid Maldis. Me gustó, yo le di el 8.5. Sí. Yo no, porque tenía mucha salsa. Y muy monja, a mí me gustan más crispy las pizzas. Este es su estilo de pizza. No te agrande dos pedazos de la boca, porque de verdad que no me... Este es su estilo de pizza, no sé si estaba haciendo lo mejor que tenía o... Si fue su primera pizza, de hoy día, no sé. Pero tiene un sabor diferente, es una pizza diferente. No es una pizza que te vas a encontrar en Puerto Rico, tampoco he probado una pizza así. No. Y si en Puerto Rico hay alguien que hace una pizza así, va a ser totalmente diferente. No, no sé. No sé. So, Eniv, ya vamos. Ya vamos a la casa de alguien sin querer y nos vamos a salir ahora. Así que ya nos vemos en el plan de chinchoreando desde Nueva York, ¿ok? Así. ¡Suscríbete!